Ahora niños, llegó la hora del cuento. Vamos a utilizar el telecuento. El día de hoy voy a narrarles la historia de un pequeño, de hecho que el cuento se llama Adiós Pequeño, de un pequeñito que no tenía mamá, no tenía papá y vivía solo en su casa. Él solo se preparaba sus alimentos, se bañaba, se cambiaba, haciaba su casa, su cocina y se desenvolvía muy bien el solo. Un día se fue a la cama, él vio que tanto que hacía el solo, un día se fue a la cama y pensó, yo soy un niño muy pequeño y no puedo estar solo, necesito buscar a una mamá. Al siguiente día, cumplió un viaje en busca de su mamá. Llevaba su maleta con su juguete y las cosas necesarias para poder viajar. A la primera recerca se encontró fue un gato y le dijo, oiga, ¿quieres tú ser mi mamá? Y él le dijo, ¡meaú! Yo no puedo ser tu mamá, pero sí puedo ser tu mascota. El gatito lo acompañó y siguieron caminando. Cuando había avanzado mucho, se encontró un osito y le dijo, oiga, osito, ¿quieres tú ser mi mamá? Y él le dijo, no, pero sí puedo ser tu peluche para que puedas dormir con un hijo. Siguió caminando y de repente se encontró una gallina y le dijo, señora gallina, ¿quieres usted ser mi mamá? Cloc, 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 le dijo la gallina, no, no puedo ser tu mamá, pero sí puedo ser tu gallina mecánica para que pueda jugar conmigo. Ellos tres acompañaron al niño en la búsqueda de su mamá. Cuando llegaron a un parque, se encontraron a un señor y el niño le dijo, oye, ¿quieres tú ser mi mamá? Y el señor le dijo, no, pero puedo ser tu tío y puedo ayudarte a buscar a una mamá. Avanzaron el señor, la gallina, el oso y el gatito. Cuando iban caminando, de repente el niño tropezó y se cayó. Todas sus cosas salieron volando, sus juguetes salieron volando. ¿Y qué creen? Se puso a llorar. Por favor, quiero que venga mi mamá, lloraba el niño. El tío lo recogió, secó sus lágrimas y le dijo, vamos a continuar. De repente apareció una señora que llevaba un carrito o un cochecito de bebé. Cuando el niño la vio, se emocionó mucho y se acercó a ella y le dijo, oye, ¿quieres tú ser mi mamá? Y la señora muy contenta le dijo, claro que sí quiero ser tu mamá. Entonces subió el niño al cochecito y se fueron a casa. En la casa estaban viendo mamá, miren que ahora ya tenía, quien lo bañara, quien lo cambiara. El tío ayudaba en los quehaceres y el niño el siguiente día entendió el camino a buscar a papá. Y se encontró un caballo y le dijo, oye, ¿quieres tú ser mi papá? El caballo le dijo, no, no puedo ser tu papá, pero sí puedo irme contigo para que puedas cabalgar conmigo. Siguió caminando, luego se encontró a un conejo y le dijo que se quería ser el papá. Este le dijo que no. Siguió caminando y se encontró a un granjero y le preguntó, ¿quieres tú ser mi papá? Sí, le dijo él. Desde entonces se fue con el niño y todos vivieron como una familia muy feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Le gustó el cuento, niños? Yo sé que sí. Vieron que a lo largo del cuento pudimos ver que este pequeño experimentó diferentes emociones. Hubo un momento en el que estuvo triste, hubo un momento en el que estuvo feliz, hubo un momento en el que estuvo preocupado. Estuvo preocupado cuando notó que él era un niño que estaba solo y que debía ir a buscar a su mamá. Estuvo triste cuando se cayó y se golpeó la nariz, pero experimentó más momentos felices. Por ejemplo, cuando encontró a los animalitos que aunque no pudieron ser su mamá, pero sí fueron sus amigos y lo acompañaron en su camino. Fue feliz cuando encontró a su tío y quien lo acompañó de ahí en adelante también a buscar a su mamá. Luego, el momento más feliz fue cuando encontró a su mamá y luego después decidió ir a buscar a su papá. Todo eso fueron momentos de mucha felicidad. Así pasa con cada uno de nosotros. Hay momentos en los que estamos tristes, hay momentos en los que estamos felices o estamos enojados o estamos preocupados, pero siempre va a cambiar nuestro estado de ánimo porque esos momentos duran poco. Entonces debemos aprovechar siempre los momentos de felicidad. Ahora les invito a que me acompañen a escuchar y a cantar una canción. El día de hoy me acompañará el profesor Wilmer Rueda de la Escuela Francisco Morazán de la aldea Los Terreros en el municipio del coro. Es una canción muy bonita que habla sobre las diferentes emociones que manifestamos muchas veces. Así que estén atentos. De antemano quiero agradecer al profesor su presencia y su apoyo el día de hoy en esta clase. También quiero agradecer a papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos que han estado pendientes de esta y de todas las clases durante el año para que ustedes pequeñitos puedan aprender. Así es de que todos atentos a escuchar esta hermosa canción. Bueno, entonces, ¡ay, casi! Tentas y desventes Siempre me duele algo, no lo puedo explicar, quiero desayunar, solo quiero llorar, busco alguien que me aclacen, ya me quiero quedar, voy a contarte sobre mis emociones, te ayudan a expresarme algo distinto. Voy a compartirte lo que me está pasando, que empiezas y respetes algo de lo que soy. Cuando me rompo mucho, vuelvo y quiero gritar, y quiero romper todo, todo lo que le das, quiero querer entrar en vida, pues ahora quiero estar, que se me pase rápido y me detrás de la vida. Voy a contarte sobre mis emociones, no hay duda en expresarme cómo me siento hoy. Voy a compartirte lo que me está pasando, que empiezas y respetes algo de lo que soy. Y cuando siento miedo, lejos de miedo de mí, y mi corazón siente, pues me empieza a dar bien, y el globo de frío, a un placer, 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 a un placer. Rápido, por favor, voy a contarte sobre mis emociones, no hay duda en expresarme cómo me siento hoy. Voy a compartirte lo que me está pasando, que empiezas y respetes algo de lo que soy. Rápido, por favor, voy a compartirte lo que me está pasando, que empiezas y respetes a un placer, 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 a un placer. Rápido, por favor, voy a compartirte lo que me está pasando, que empiezas y respetes algo de lo que soy. ¡Gracias!